Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. Bueno, 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 bueno. Domingo. Domingo de anécdotas. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? Ya casi diciembre. Estamos en la puerta de diciembre. Estamos en la puerta de diciembre. Se viene el veranito. Se viene Navidad. Neonuevo todo. Y mi cumpleaños. El cumpleaños de Cristian. 25 de diciembre, ya saben. Primera Navidad de mi hijito. Uh, mirá. Mirá. ¿Qué le voy a regalar? Ya tiene una Navidad. ¿Cómo le vas a regalar vos? Si Papá Noel se encarga de eso. Es verdad, es verdad. ¿Vos qué tenés que ver con Papá Noel? Acordate que Juan Pino... Siempre sospechó algo encima, ¿viste vos? ¿Por qué vos? No se anima a hacer la pregunta, pero sospecha. Se sospecha un poco hace años. ¿Que no escribieron sus cartitas ustedes? ¿Habrá que sea la Navidad este año? Esperemos que sí. Todo depende de la gente. Ah, bueno, empiecen a mandar ya sus anécdotas navideñas. El día que me pulí a Papá Noel. Tuvimos un par de Navidad muy lindas, ¿eh? Sí. ¿El Papá Noel uruguayo? Buenísimo. Hermosa. Y la de... La que mandó ese jurado, la de... Había uno que se equivocaba de casa. Esa, esa. No, la del emprendimiento de Papá Noel, ¿te acordás? Esa, esa. Esa era buenísima. Buenísimo. Bueno, gente, vamos a arrancar. ¿Algo para saber, Cristian? ¿Condomón? ¿Condomón? Sí, claro. Hoy tenemos una... rara. Si ustedes piensan que tiene un consorcio complicado, escuchen esta anécdota. Hola, comunidad anecdotal. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Julieta. Soy de La Plata y paso a contarles el trauma que viví hace un tiempo. Corría el año 2021, tenía 29 años y me había juntado con mis amigas en un bar el 8 de julio. Lo recuerdo porque al otro día era feriado por el 9. Día de la independencia argentina para los que son de otros países. Gracias, Julieta, por aclararlo a toda la gente de otros países. En ese año, todavía estábamos con algunas restricciones por la pandemia. Entonces, el bar cerró a las 11 y volví a mi depto. Aclaro que vivo sola. A eso de las 2 de la mañana, yo estaba durmiendo y me desperté sobresaltada por la voz de un vecino que gritaba, ¡Fuego! ¡Fuego! A la vez que golpeaba la puerta de su departamento con todas sus fuerzas. Yo salté de la cama y veo que por debajo de mi puerta entraba humo. Salí desesperada al balcón, el cual da la calle a gritar como una loca que alguien llame a los bomberos porque se estaba quemando mi piso. Acto seguido, agarré una campera de esas gordas, me puse la capucha, me tapé la cara con una bufanda y abrí la puerta que da el pasillo para escapar. Todo esto pensando que las llamas me iban a envolver como en una película. Yo no sabía la magnitud del fuego y nunca había presenciado un incendio. Cuando abro la puerta, el foco de incendio estaba en la puerta de mi vecino lindero, el que está exactamente al lado de mi depto. Las llamas no eran tan altas, así que pasé por un costado y en eso salieron mis otros 2 vecinos del piso con baldes y ollas para intentar apagar el fuego. El matafuego estaba en la pared, pero en ese momento de desesperación nadie pensó en agarrarlo. Ni sabemos cómo usarlo, boludo. Te soquea. Hay que saber cómo usar un matafuego, querido. ¿Vos sabés? No debe ser tan difícil, Iván, o sí. No, no. Una vuelta grabamos un video, ¿te habrás? En la escuela aprendés. Sí, te robás uno de la pared. Claro, cuando tirás así, jodas. Te abrí uno. Ahí tenemos uno, mirá. Logramos apagar el fuego con agua y nos dimos cuenta que en la puerta de la escalera de incendios había un cartel peado con la foto de mi vecino de al lado que decía No lo queremos en el edificio. Es un abusador misógino y pervertido. ¡Ah, la mierda! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Cambio de giro. ¿Qué pasó acá? Tremendo. Ahí sentí que el corazón se me iba a saltar. Además del hecho del fuego, estaba conviviendo al lado de un psicópata. Ah, ella no había visto el cartel. No, no. O sea... ¿Lo ve en ese momento? Claro. ¿Se está prendiendo fuego y ve el cartel de esa parte? Sí. Ah, está bien. ¿Pero que se lo pusieron para prender los fuegos? ¿Cómo? ¿Quisieron prender fuego al chabón? Por misógino y violador. Fue un factor desencadenante. Estaba conviviendo al lado de un psicópata y alguien, no menos psicópata, había provocado un incendio dentro de un edificio. ¿Pero qué? ¿En el departamento del loco? Sí. De repente sale el vecino acusado de su departamento. Aclaro que él no podía salir porque el incendio fue en su puerta, gritando que él no era lo que decía ese cartel. Ninguno de los tres vecinos que estábamos ahí le respondió. Todos estábamos en shock, intentando procesar lo que estaba pasando. Ah, claro. Se siente... ¡Yo me leí ahí! Yo pensé que estaba atrás de la puerta diciendo... ¡No soy de del cartel! En medio del incendio. ¡Chapara, charlemos! ¡Charlemos acá! En eso cae la policía, los bomberos y la ambulancia y este vecino en cuestión baja la vereda para que lo atiendan, ya que fue el que más humo había inhalado. El resto nos quedamos con la policía que nos contó que desde la vereda hasta el último piso del edificio había un hilo de kerosene. ¡Guau! Por todas las escaleras y que en las puertas de incendio de todos los pisos estaba pegado el mismo cartel. ¿Pero se la agarró con todo el edificio? ¡Boludo! Mi pánico aumentó en ese instante. No solo querían matarlo a él, sino a todos. Para que no quede... ¿Qué pensaron? ¿Que eran cómplices? No, no, pero para que no safe. Para que no safe eso. ¿Fuiste vos? No, no sé. Como ponernos prendo todos los pisos. Pero por... Ah, porque... Ah, de este edificio hay un... No sé. No, no, porque el incendio estaba en la puerta de él, pero se ve que hizo un camino de kerosene para no prenderlo ahí, sino prenderlo cuando se iba, capaz. ¿Entendés? Veo peli, película. Claro, como para que la llama haga esto y llegue hasta... ¡Qué locura! O sea... O para quemar todo el edificio, una de dos. Y es que se va a quemar todo si me haces eso y no se sabe quién fue. Continuamos. Una de las policías que estaba con nosotros me dijo que yo tenía que ir a declarar a la comisaría porque mi departamento, después del de él, había sido más afectado ya que las llamas habían quemado mi puerta y todo el interior se había tiznado de negro. Me acompañó una vecina a hacer la denuncia y cuando estoy ahí, en pijama, despeinada y con la cara negra del humo como en una película, cae el padre del vecino a declarar y yo podía escuchar todo a través de las paredes de papel de la comisaría. Qué lindo eso, de escuchar. Muchas chismes. El tipo dijo que su hijo es un chico de 30 años, que tiene una exnovia loca, que le hace la vida imposible y que tiene una pulsera de restricción contra ella. No. Al otro día, todos los vecinos pedimos por favor que se fuera del edificio y así fue. Tiempo después vimos otras noticias en Google de que el chabón estaba acusado de abusar en el hospital de niños. ¡Wow! Nah. Ya que era enfermero de ahí y supimos que había abusado del sobrino de la chica encargada de la limpieza del edificio. Nunca supimos que fue la persona que provocó el incendio, si la ex, la de la limpieza o quién, no hay cámaras y ninguna de las puertas de la entrada fue forzada. La chica de la limpieza también fue reemplazada por otra persona y no la vimos más. Este vecino hacía seis meses que se había mudado ahí y siempre me pareció raro y el papá siempre le iba a llevar comida. Pero más allá de pensar que tenía algún problema, nunca tuve miedo ni me imaginé que podía llegar a pasar algo así. Siempre pienso que mi sobrina de siete años vino a dormir muy seguido conmigo y yo estaba viviendo al lado de un abusador de menores. A la mierda. Por mi parte, esa noche después de hacer la denuncia en la comisaría, caí en la casa de mi mamá a las cinco de la mañana llorando y sin poder hablar. Mi vieja casi se muere del susto y viví con ella dos semanas hasta que pude voler a mi deptol luego de pintarlo todo otra vez. Estuve casi un año durmiendo con la luz del techo prendida y la tela en la pieza por los nervios hasta que pude volver a la normalidad. Nunca más supimos de este tipo hasta hace unos meses que vi el mismo cartel pegado en los árboles de una plaza a la que había ido a caminar. Me da miedo que alguien así esté suelto. Alguien como él y como la persona que provocó el incendio poniendo en riesgo a gente inocente por venganza. Esta persona se llama Christian Condomin. Perdón. Espero haber podido transmitir un poco el terror que sentí esa noche. Lo transmitiste, querida. Gracias. Esta es mi anécdota y la estoy escribiendo todavía con el corazón acelerado. Un cariño grande y los escucho siempre. ¡Posdata! ¿Hace mucho no hay postdata? ¿O es la primer postdata de toda la historia capaz? No, no, hay, hay. Es la primera. Luego de eso en el grupo de vecinos estamos más activos que nunca y cualquier ruido o mínima boludez que pase estamos todos alerta. Capaz sea exagerado pero a la vez me siento más segura si estamos todos unidos. Vecinos unidos. Bueno, en el grupito de Whatsapp poné el link de esta anécdota. Mandala. Mandala. Mandala para allá. Va por todos lados esta anécdota. Así que nada, a tener cuidado gente. Está lleno de enfermos por todos lados. Pará, entonces no se sabe si el chabón, si la ex loca lo había acusado o si la limpieza había sido la que progresó el incendio. Es un misterio para General Holmes esto. Es un misterio para General Holmes, claro. Pero aparentemente la data que tenemos acá nosotros como oyentes, escuchas de anécdotas es que buscando en Google encontraron denuncias sobre este chabón. El papá dijo, una loca lo tiene, el papá fue el que dijo, como defendiendo al hijo, che no, hay una loca que lo tiene, que es la típica, ¿no? Sí, claro, una loca. Una loca y después en Google ella encontró que era un abusador de menores. O sea, de menores. Extremo. Claro, pero la denuncia esa, ¿quién la hizo? ¿Para qué denuncia? Que el chabón es un abusador. ¿Y en el hospital de niños? No, ya lo habían hecho antes y se ve que el chabón como que se tuvo que mudar de barrio y qué sé yo y el viejo le llevaba comida, como que se ve que es un chabón que como que ya fue medio echado y cancelado del hospital. Yo pensé que la misma mina esta que después lo quiso prender fuego antes le había hecho una denuncia de abusador para cagarle la vida. No, yo lo que entendí fue que, digo, yo así, me tirás el caso, soy un sheriff y te digo, fue la... ¿Sheriff? No sé qué hacer. Soy un detective. Un detective, digo, la primera sospechosa es la mamá del pibe de limpieza del hospital de niños. Claro. Como que al chabón lo echaron, lo mandaron y le dijeron, bueno, no vuelvas más, el chabón se mudó de barrio, ta, 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 y esta mina lo rastreó y dijo... No, no. ¿Lo abusó del hijo en ese edificio? Si era la limpieza del edificio. No, pero no era la limpieza del hospital de niños. No, la limpieza del edificio. Por eso dice que no se forzó la puerta, porque fue o la de limpieza o la ex, que tenía llave. Ah, sí, no sé, todo muy... No sé, para mí que el chabón era un abusador no queda ninguna duda. No, eso no queda duda. La vendetta sigue porque encontró papeles pegados, o sea, carteles de este es un violador en los árboles de la plaza. Entonces, la persona que lo intentó prender fuego, no es que se rindió. Continúa, sale la dos. Claro, porque está todavía poniendo carteles de guarda con ese chabón. Sí, pero la persona que lo intentó prender fuego, que también casi prende fuego todo el edificio, es una persona que está completamente disquiciada, que capaz que iba presa por matar a mil motores de gente. Sí, sí, si bien va con la razón justificada de tipo, violaste a un familiar mío o abusaste o lo que sea, quemar todo un edificio con gente inocente, tipo nada. Sí, sí, sí. O sea, no la pensaste mucho. No, es que ahí está, por eso pregunté al principio, capaz la mina esta de limpieza es la que el padre dijo, no, es la loca esta que lo persigue, no sé qué. Capaz que es la misma mina, nunca hubo dos distintas. Pero bueno, entonces esta persona sigue suelta. Y sigue suelta. Qué locura, boludo. O ya se vengaron y lo mató, porque esta persona está decidida a matarlo, claramente, sin importar las consecuencias. Sí. Bueno. O sea, si el daño colateral era matar a 50 personas en un edificio. Julieta de la Plata, nada, si sigue la anécdota, si viene la parte 2, mandala. Sí, lo raro es que el chabón no haya denunciado esta mina. No, boludo, pero el chabón no va a denunciar a nadie. Claro. Si es un abusador. El peor de los niños. Es como ir a votar y tener pedido de captura. Claro. Pero tranquilamente podría decir, no, es esta mina que me hizo una denuncia por esto y después quiso prender fuego en mi edificio. O sea, es una loca que me percibe para matarlo. Sí, pero ya sabiendo que el chabón ya está condenado por, digo. Es que no está condenado. No, condenado no, pero digo. Es que no sabemos si pruebas. Está en el historial que el chabón. Denunciado. Claro. Está denunciado. Hay una denuncia contra el tipo. Pero me imagino que el chabón es tipo, bueno, nada, digo, sigamos. Sí. Porque si no se abre la otra causa, o sea, esto es todo un. Claro. Para mí debe haber pruebas de que el chabón es un abusador. Sí, sí, eso para mí está clarísimo. O sea, nadie llegaría a tal, o sea, a tal consecuencia de que el prender fuego un edificio entero si realmente no abusaron de un nene. Claro, claro. De tu familia. Espero que no. Pero bueno. Quiero creer que no. Julieta, si hay una, si sigue esto, contanos que nos recabió el caso este. Conclusión. Nada, aprendan a usar un matofuegos. También, gente. Sí, pero es muy fácil aprender un matofuegos. ¿Sabés usarlo vos? Por supuesto. Boludo, le sacás esto. Apretás acá. Mirá. Así. Gracias. 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 Gracias.